¿Ustedes estudian? No. ¿Trabajan? No. ¿Les gustaría quedar embarazadas? No. ¿Y qué usan para saber si hay o no posibilidad de embarazo? PG-53. Nuevo test de fertilidad PG-53 para usar toda la vida. Con una muestra de saliva podrás saber al momento si ese es tu día fértil o no. PG-53, con toda naturalidad. Adquirilo en farmacias BAN.